Adonis Hoy se repite la historia de nuevo Vuelvo otra vez nuevamente con el mismo error Será que soy como soy aunque quiera cambiar yo no puedo Posiblemente yo soy el culpable y confundido estoy Solitario voy de pueblo a pueblo como un vagabundo Cantando por todos los campos alineando a Dios Guitarra no me compa y quiera que conmigo se va donde quiera Solitario vagabundo por el mundo voy Uy, un saludo para la gente de PNP Barbershop Gente mía ¡Pregalo! Tengan cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Que nos dan de punto Que los besos se van en un segundo En un segundo Y cerramos sin nada Tengan cuidado Tenga cuidado Que los besos se van en un segundo Se van en un segundo Y cerramos sin nada Sin nada Yo no quiero quedar Sin nada Yo no quiero vivir Sin nada Yo no quiero quedar Sin nada Yo no quiero vivir Sin nada Sin nada Yo no quiero quedar Sin nada Sin nada Yo no quiero morir Porque la vida no se trata de vivir Sino de sentirse vivo Vive la que es solo una Dale Aunque desde pequeñito Fui criado en la pobreza No me importan las riquezas Cantando voy por el mundo Yo no me quiero quedar Yo no me quiero morir Yo no me quiero morir Si nací pa' vagabundo Que me importa lo que diga Habrán mil que me maldigan Yo voy feliz por el mundo Pero no quiero quedar Yo no quiero morir Yo no me quiero morir Solitario soy Y cantando voy Y cantando voy Solitario soy Desde pequeñito Y cantando voy Hoy en el mundo voy Solitario soy Cuento con el canto Mira, la realidad de la vida El que nada tiene, nada vale Así que tienes que hacer tu diligencia Para que mangue tu feria Te ponga bien de los bolsillos Porque lamentablemente Mira Solito El que tiene lana Y el bolsillo y habla Es más fácil de escuchar Si le da la gana De botar su lana No importa si tiene de más Si pensara en todo lo que tiene Y ofreciera el que no tiene na' Nada me importara Si el que tiene lana No hace más que gastar y gastar Dinero ha sido el motivo De mi canción Con cera Miren señores Como el dinero Daña a la persona Como la cambia de parecer Adonir Yo conozco dos o tres No los voy a mencionar Pero que son Más duros que el acero La capacidad De engañar a los demás Y para qué Nos dan por el dinero Sepan que todo un día se acabará Que nada dura para siempre Que lo que sube Tiene que bajar Y que mañana será diferente Que lo que sube Tiene que bajar Y que mañana será diferente 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 Yo conozco dos o tres No los voy a mencionar Diferente Esa es su forma de ser Esa es su forma de actuar Diferente Se las pasan en el mundo Predicando la moral Diferente Los dan el dinero Para ellos primordial Diferente Y dijo ser buena gente Diferente Tú tienes mala Tú tienes mala La mente Diferente Saludos para la gente fuerte Manito Guineo En parte de Chupa Salón Estudio La China La Chori Estefany Uñas Manito López López Barbershop Fiesport Hermano Rafa La gente del Bron Orégano y Ajo Restaurant Manito el Menor 40 Fórmula Peluca Geudy Marta Saludos Salseando Salsa Capitaleña DJ Ador Diferente Es mejor dar Que recibir Diferente Y así te sentirás Feliz Mi gente Diferente Escuchen bien mi consejo Sinceramente Diferente Y por eso te digo A la buena Que te lo grabe En tu mente Diferente Escucha Haz bien a la humanidad Diferente Y la felicidad Tú encontrarás Diferente Hoyeta Hoyeta Tú Cada vez que te he visto Llegar Al ver que no te ibas A quedar Decidí Por ti que nunca más 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 Nuevamente estúpido Probé De ese dulce amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú te vas Tú En tu mano está A mi corazón Lo dejas caer Sin compasión Miras con desprecio Tanto amor Y Creo que Bastante Soporte Acabe esta locura De una vez No vuelvas Nunca más Aquí Una vez más ¿A dónde? Aquí ¿Y haciendo qué? Curando las heridas De este amor Y me quedaré Aquí ¿Y haciendo qué? Y llorando nuevamente Este dolor Lo máximo Pre-production Down the building Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Ese fue el coro conmigo Vamos allá de nuevo Una vez más Aquí Currando las heridas De este amor Dale Y Me quedaré ¿A dónde? Aquí ¿Y haciendo qué? Llorando nuevamente Este dolor No hay panas de salsa capitales Ya voy a hablar Y Si me preguntara Si mi amor Sigue siendo tuyo Sé que yo Nuevamente te diré Que sí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Un nivel de salsa Antes que pierda la razón Vamos a seguir la romántica Ven No vuelvas nunca más a mí Otra noche que se esfuma Y tú no estás Mis sabanas están frías No hay calor Uh 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 Solo en cuatro paredes Estoy yo Uh Uh Viviendo con el recuerdo De tu amor Uh Uh Contempla tu fotografía Y pienso en él Ayer Cuando jugaba con tu pelo En el atardecer Y regreso a mi pasado A donde fui Feliz Y maldigo ese momento Cuando te fuiste de mí Oh Dios Mira, saludo para Manota Contice Su primera dama En Suiza Manota A veces voy a aquel sitio Donde te Solía ver Y en un árbol Vi tu nombre Junto al mío También Dos corazones Flechados Y allí pienso en ti ¿En dónde estarás ahora Que ya te Perdí? Te extraño Amada mía Me loco Placer Te amo con toda la fuerza Siento enloquecer Vuelve pronto A mi lado De ti Te conced Para beber De tu fuente Una y otra vez Salsero igual que yo Manito DJ Nabil Lo quiero Te quiero Nabil Alex Abu Dhabi Zambulla Coño Mi sábanas están frías Es mi calor Te extraño amor Dale Todo me sabe a ti Todo me sabe a ti A ti A ti Extraño Amada mía Anhelo Tu placer Ahora por favor Te pido Que regreses Junto a mí Mis sábanas están frías No hay calor Extraño amor Todo me sabe a ti Te quiero amor Tú me haces falta Mucha, mucha falta Si no vuelves pronto a mi lado Yo voy a enloquecer Síguelo ahí Por ti a mí En vivo Nivel de salsa Capitaleña Solamente Meclándole en vivo ¿Quién? ¡Adoní! Dale Nada me importaba En mi mente repetía Nunca imaginaba Cuánta falta Tú me harías Seguiría todo normal Hasta darme cuenta Que si tú me faltas El camino se hace demasiado largo Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Ya toda mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir más sin tu amor Eres en mi vida la ilusión Sí Mira, porque el hombre y el queso pasan por la misma desgracia Nadie lo quiere si estás rugido ¡Ay, mi madre! Tuve que escaparme Atravesar mil pruebas Tuve que perderte Para valorar quién eras El deseo de que vuelvas Ya es cada vez más fuerte Porque separados Se vivieron solo pasos de la muerte ¡Ay, mi madre! Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Y a cada mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida la ilusión No, no soporto yo esta soledad Ya mi vida nunca será igual Sin ti, yo todavía me da igual Mira, un saludo para la gente de Migración USA Manito Melo Melo, saludos ¡Eres en mi vida la ilusión! Yo no sé vivir ya sin tu amor ¡Pregalo! Ya no puedo amar a nadie más Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Yo no sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Y a cada mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Yo no sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Y como son las cosas Tuve que perderte Para valorar quien quieras ¡Salsa! Adición Los Tigres A la mujer hay que decirle lo que quiere escuchar Que tu relación sea vieja Que tenga un par de años juntos Dile te amo mi amor Tú eres mi corazón Para que un día esa mujer no se quille Y te diga amor mira Ya no haces las cositas Uy Que hacías antes Ya no me dices Mi amor te quiero CJ Adón Tus pequeños detalles Hacen la diferencia Entre dos personas que te quieren No hay abrazos ni besos Al llegar a casa Solo me esperas La comida fría Dale Después me siento en el sillón Tú en tu sofá Ambos contemplando la televisión Ya no existen palabras En nuestra vida Yo en mi trabajo Y tú con tus amigas Yo estoy viendo Lo que sucede Poco a poco Nuestro amor se muere ¿Qué es lo que pasa? Mira Se muere ¿Le gusta mi rumbo? El patrón de los minas ¿David? Jeffrey Papi Mi compadre Mi mano derecha Mi todo coño Pero quiero luchar Para salvarnos Porque a ti A ti A ti Yo te quiero Y no voy a dejar Que un descuido Nos separe Para luego Lamentarlo Dale De mi parte te daré Todo mi cariño Y de ti espero recibir Lo mismo Si no pones de tu parte Voy a saber Por qué Nuestro amor se muere Se muere Se muere Salsa Dale Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Voy adentro Poquito a poco Se va muriendo Aquel amor que estoy sintiendo Voy adentro de mi alma Voy adentro de mi pecho Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Voy adentro Ya tú no me animas Ya tú no me animas Donde están tus besos Y ya que me acariciás Que hacía temblar mi cuerpo Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Voy adentro No quiero No quiero, no quiero Perderte Todavía te quiero Y haré lo imposible Para salvar lo nuestro Que quiera ponerle su tiempo Que me aconseje Salsa Allí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma ya trizas Y ahora siento que Con el tiempo el corazón Cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós No es que el mundo se acabó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aliquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno se cura Así como yo estoy Tranquilo y sin temor También sufría Le tuve tanto amor Y ella me abandonó Y se reía Y ahora estoy mejor Me pude liberar De esa agonía De esa agonía El dolor ya se calmó Y el recuerdo se espumó Dice Y uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aliquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Dale Y uno se cura Me pude Mira, saludo para el team Rabandolo La gente de Lomina Marito Key Rabandolo Mayor Ale Colita Jevón, el único americano Que no habla inglés Saludo Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Con el tiempo caballero Se quitan las amarguras Uno se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Pero se cura ¡Ey! Salsa Si bajale en un chito más Oye, esta Uno Dos Tres Quiero Que me dejes de querer Que te olvides que algún día Porredor fuiste mi mujer Que te acuestes sin tocarme Que te despiertes Sin mirarme Sin mirarme Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo curar Es la verdad ¡Agoní! Quiero que me dejes de buscar Porque puede molestarle A quien ocupa tu lugar Si mi amor no te conviene Deja, deja que otro amor estreme Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo curar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Mujer maldita y traicionera Ya no regreso contigo Que tu amor no era sincero Ya no regreso contigo Seguir romántica Contigo Oye Hay momentos En que el amor Hace llorar al corazón Salsa capitaleña papi Let's go Llorando Dale Soñando Dios Imaginando Imaginando que estás amándome Como ayer Delirando Salud el que esté bebiendo Si no te hubiese maltratado Como hice desde que te conocí Estuvieras aquí Y si te hubiese valorado en la forma en que se tiene que hacer Hoy tuvieses un querer Pero hay que soñar Solo hay que aceptar Aunque mi alma solo una cosa debe hacer Y es llorar y llorar y llorar y llorar Estamos en salsa Salud Y aquí me tienes hoy Estoy llorando por tu amor Estoy llorando con dolor Estoy llorando pues no hay nada Para sentirse mejor Estoy llorando sin parar Estoy llorando por pensar Pues el recuerdo de lo nuestro No es tan fácil de olvidar Mira, saludos para Eloy La gente mía del PS4 Jugamos la 2K Juanito Afernin Rosana Neal Centers Juanito Carlos Guti El Pucco Semillo Howdy Barbershop Y aquí me tienes hoy Estoy llorando por tu amor Estoy llorando con dolor Estoy llorando pues no hay nada Para sentirse mejor Estoy llorando sin parar Estoy llorando por pensar Pues el recuerdo de lo nuestro No es tan fácil de olvidar El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Me tiene bebida pero feo ya Dios Llorando estoy llorando con dolor Llorando estoy delirando Estoy llorando estoy llorando Pues no hay nada Para sentirse mejor Llorando estoy delirando Pensar Pues el recuerdo de lo nuestro No es tan fácil de olvidar Si ella te bloqueó de whatsapp Después de tener una relación corta Fue que hubo amor Yo sé que tú mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Si te bloqueó se apechó se enamoró Hubo problema DJ Aquí en Caracas estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer No pensarás en mí Te pido por favor No vayas a olvidar A este negrito que Siempre has de recordar Siempre has de recordar Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Siempre has de recordar Los besos que te di En tu boca sensual Linda mujer Siempre has de recordar Tú no me olvidarás No, 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 no No, por favor Siempre has de recordar Este negrito que Siempre has de recordar Linda mujer Siempre has de recordar Claro que me recordarás Uy Solo salsa capitaleña Sí Adoni Pero ya está buena La salsa romántica Mete un chismas Para la calle Pómela un chismas Acelerada Chequea Oye DJ Adoni Vamos a hacerlo entonces Ven Cuando regrese a mi pueblo Ya verás Qué voy a hacer Trato de llegar de noche Pa' que nadie pueda ver Silencio entre las sombras Ver cómo va el camino Concentro todo lo divino De una noche tropical Voy a darle una sorpresa a mi vieja Porque yo se ve ya no me esperaba Quiero dormir ahora en la madrugada A la central para ir a la iglesia Llegué triste a tu verás Cuando me vuelvas a ver Por las calles caminar Como caminaba ayer Cuando me viste crecer Viste la juventud Y después de tanto tiempo Vuelvo otra vez Sigue siendo la misma La de la dulce mirada La que nunca está cantada De tanto esperar Dice Vieja llegué Pero no me voy esta vez Llegué triste a llegué Vieja llegué Pero no me voy esta vez Nunca te olvidaré Vieja llegué Pero no me voy esta vez Y aquí vuelvo a saber Recuerdo de pequeñito Cuanto feliz caminaba Toda aquella mañana Toda aquella mañana Por aquel lindo camino Y por causa del destino Te amas Toda madre amada Vieja llegué Pero no me voy esta vez Saludos para Carlitos Fuego Orlando El Zuldo Manito Lili La gente de New Jersey Julio Grayson El patrón Bombi En los Mina Mio Con Marlin La Caverna Patrón de Miami La firma Saludos Dale P.I.P.I.P.I.P.I. Uy Agoní No pa' la tablita Pa' la Dema Pa' los Mina pa' allá Vieja llegué Pero no me voy esta vez Tome de ese café Vieja llegué Pero no me voy esta vez Que de niño tomé Vieja llegué Pero no me voy esta vez Y contigo siempre Hoy regreso en esta noche Me parqué de esos lugares Y al ver de esos platanales Que rodean a mi bohío Aquí no muero de frío Que a ropa que hay en ciudades Uy Vieja llegué Pero no me voy esta vez Vieja llegué Pero no me voy esta vez Sigo en salsa Oye Eta Ahí Yo soy el malo El FB me anda buscando Pero no importa Me conocen por un nombre falso Me dicen duro, trajetero, mafioso, narco Que tea por todas partes Me anda buscando Yo soy el malo DJ Adoni Dicen que el crimen no paga Entonces de que estoy viviendo Hay gente que si gusta de mi Otros que me quieren ver muerto Pero yo soy el malo Por eso sigo viviendo Mira A mi la vida Me hizo mala jugada Y tuve que pelear Para ver Lo que hoy tengo Y ahora a mi Me dicen el malo Todos los que están debajo Ahora que estoy triunfando Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando De todo lo que te hace feliz A ti A ti Yo lo vendo En mi mercado Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Nunca me hace falta compañía Siempre tengo un vicioso a mi lado Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Unos tipos de lente oscuro Y un carro sin marcas A mi me andan buscando Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando ¡Lleva! ¡Dale! Mira, saludo para la firma Y bien para nuestra marcas Manito el Prada Pelo hindú Popo los millones Codón Ceduro Manito Rey El ma... Yo más era mi caramela Semilla El... Chailín Manito Brisi ¡Mira, Peralona! Alberto Tatú La Maravilla Barbe Show Manito Titi Juca Saludos ¡Cómo! Jeffrey Papeleta Ceduro Jessica, la gente de Boston Saludos Leo Fashion, la gente de Miami Alberto Yo estoy frío contra ustedes Muchas gracias por el apoyo Yo soy el malo Que mucha gente me anda buscando Algo una orilla Siempre una fiesta Porque yo tengo Lo que le gustan las nenas Yo soy el malo Que mucha gente me anda buscando Pedro Navaja Y Juanito Alimaña Esos eran tremendos empleados Yo soy el malo Que mucha gente me anda buscando Cuando duermo solo cierro un ojo Y el otro mira Cuidando desconfiado Yo soy el malo Que mucha gente me anda buscando Lo importo, lo importo, lo importo, lo importo, lo importo De Bolivia y de Perú Y de exporto Pa' todos lados Yo soy el malo Que mucha gente me anda buscando El rea me anda buscando Pero me conocen Por un nombre falso Sigo en salsa Toma esta buena DJ Agoni La cárcel es un cementerio De hombres vivos Donde cae gente mala Muchas veces gente buena Una casa grande que no tiene ventanas Con una sola puerta Y entre rejas ¿Quién se escapa? La cárcel es mi nuevo hogar Lo han decidido Sé lo que es la carretera Si en una cama piso río Pero ¿Quién se asomó a mi pecho herido? Si un día salgo Me dirán ustedes todos Fui bandido Pero ¿Quién se asomó a mi pecho herido? Y preguntar siquiera Porque alguna vez he delinquido El que quiera ponerle su tiempo Que me aconseje El tío en salsa Feo, 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 feo Agoni Arcel es un cementerio De hombres vivos Que el que peca y reza en pata Por un cigarro alguien te mata Si no pagas el falseo Te delata Si no pueden contigo Con uno tuyo en la calle Se la saca La cárcel es mi nuevo hogar Lo han decidido Sé lo que es ser parrillero También ser un buen parcero Pero ¿Quién se asomó a mi pecho herido? Y dijo a mi madre Que a su hijo un juez Lo ha confundido Pero ¿Quién se asomó a mi pecho herido? Y algún amigo está a pena conmigo Haberla compartido La cárcel es un cementerio De hombres vivos Salsa Libertad Libertad Es un tesoro que no sabes Cuanto vale hasta que la has perdido Salsa Salsa Mira dice Ala Udawi Él no está bajo perfil No Que él tengo ya de verdad Solo que no sabes Cuanto vale hasta que la has perdido Salsa Es un tesoro que no sabe hasta que la has perdido Afligido Confundido Adolorido Te pido a Dios que no me dejes salir de aquí como un león herido Es un tesoro que no sabes Cuanto vale hasta que la has perdido Madre una oración Al hijo que dices que siempre has querido Dale tu bendición Es un tesoro que no sabes Cuanto vale hasta que la has perdido Va para ti Va para ti Ay, ay, ay CJ Adoni Cual prisionera perpetual Te encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Diorabas desesperada El dolor y la amargura, mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pesadilla, mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Y aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero, mujer Que preparo tu escapada Que preparo tu escapada Amor Mas no te guardo rencor Música Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Música Que no lo fuiste conmigo Música Y si acaso he sido en ti Un trampolín Un trampolín De piscina Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Salsa Y un saludo para el coronel Mende En San Cristóbal Saludo, eh Trampolín De tu amor Mujer Listerata Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Señor Mende Trampolín De tu amor Mujer Listerata Pronto se llegara a tu fin Ráusate como Trampolín Murata Trampolín De tu amor Mujer Listerata Lleva la pata Lleva la pata Lleva la pata Quieres morir De tu amor Mujer Listerata Pero hoy Pero hoy Pero hoy Pero hoy No te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Váyala! Te voy a decir como dicen los tigres Cuando están apechados de una tip Escucha, mira El que quiere perder su tiempo Que me aconseje No me importa que sea mala O que sea buena Yo Solo sé que tiene nombre de mujer Uy Solo sé que tiene nombre de mujer ¿Qué dicen ellos? Yo no O por si acaso Solo sé que vive Que respire y andar Que es una esperanza Para mi amanecer Solo sé que vive Que respire y andar Que es una esperanza Para mi amanecer Díbel de salsa No hay para nadie Dígado y mezclándolo en vivo Solo sé que tiene canela Y en su piel Su labio rosado Y en sus ojos Miegel Su labio rosado Y en sus ojos Miegel Que sobre su pecho De muy fina estampa Su pelo hacia abajo Le suele caer Que sobre su pecho De muy fina estampa Su pelo hacia abajo Le suele caer No sé dónde se encuentra Pero la buscaré Ay, no sé dónde se encuentra Pero la buscaré Y si se me esconde Yo la encontraré Y si se me esconde Yo la encontraré Desde que yo creo En su existencia Que tengo la esperanza De volverla a ver Desde que yo creo En su existencia Que tengo la esperanza De volverla a ver Dale Saludo para Flago La Salsa Manito Viverón Salsero Duro Los Mareno Feo El Zurdo Ábreme la puerta Ábreme la puerta Buena suerte Mira Que yo la quiero Volver a ver Dale Ábreme la puerta Buena suerte Que yo la quiero Volver a ver Yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo quiero Conocer a esta mujer Porque yo quiero No volverla a ver Ábreme la puerta Esta buena suerte Mira Que yo la quiero Volverla a ver No hay para nadie Salsa Capitaleña Volumen 4 Esta ahí Salsa clásica Meclándola en vivo Este servidor ¿Quién? ¡A LONI! Gracias a todo el que está apoyando En el canal de YouTube No voy a decir manana Matamos viral en República Dominicana Y en Estados Unidos En Europa Gracias a ustedes En España No hablamos bajando un chin Nosotros hacemos de todo De todo hacemos nosotros Yo lo que soy es duro I'm sorry Y cuando yo me encuentre con ella Te juro que la voy a hacer a mi mujer Ábreme la puerta Buena suerte Ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta Buena suerte Mira Aquí aquí afuera Se encuentra tu querer La luna se está peinando En los espejos del río Y un toro La está mirando Entre la ha escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El tonito se mete en el agua Envistiendo al ver que sea Ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la mala Es pintado de amapola y aceituna Y le puso campana y le puso campana Y le puso campana en el barrio oral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos se bañan la placa Y el torito que es bravillo de casta valiente Abandito de colores Abandito de colores Parecen sus patas Cuando llega la mañana, en vista al ver que la luna se ha inundado A pánico de colores, parecen sus patas El torito se enamora, y la luna de ese amor no se enteró A pánico de colores, parecen sus patas Con la noche abandona la maná, para ir al río a la luna contemplar A pánico de colores, parecen sus patas Muchas gracias por el apoyo que me están dando Recuerda suscribirte en el canal de YouTube, recuerda darle like al video Como siempre decimos, el que quiera perder su tiempo, que me aconseje Estoy en salsa feo, salsa capitaleña Muchas gracias por el apoyo, vamos a seguir A pánico de colores, yo le traigo a mi morena A pánico de colores, se los traigo enhorabuena A pánico de colores, yo les traigo a mi morena Yo los traigo de colores, y tienen tremendos sabores A pánico de colores, abanico de colores A pánico de colores, yo les traigo a mi morena Oye Roberto Mulato, mira si quieres gozar Un rico abanico yo voy a cantar A pánico de colores, yo les traigo a mi morena A pánico de colores, a usted yo se los dedico A pánico de colores, yo les traigo a mi morena De colores, se viste el torito en la primavera A pánico de colores, yo les traigo a mi morena A pánico, parecen sus patas Esto fue la salsa, salsa capitaleña, salsa callejera, volumen 4 Muchas gracias eh Estoy frío con ustedes más que el diablo, gracias eh Adonis Adonis Adonis